Mi caballo vale mucho más que eso. Mira, Manuel, yo el caballo ni lo ocupo. Si no te conviene, yo lo hago nada más por ayudarte. Ayudarme. Está bueno, pues, Rosendo, ya. Ya ves que... Cuéntale. Me urge. ¿Qué tal, compadre? ¿Listo para el viaje? ¿Cómo que tal, compadre? Pues, ¿listo? Ya acabo de vender mi caballo aquí a Rosendo. Ya ves, era el último que me quedaba. Pero ya con eso es lo que me prestó don Pedro. Ajusto para el coyote y para el viaje. ¿Y tú, compadre? Pues, ya ves que se me quemó mi cosecha. Tuve que vender mis tres animalitos. Y hasta mi pedazo de tierra. Pero aquí con la novedad, que Antonio nos acompaña, se va con nosotros. Así es, Manuel. Yo también los acompaño. Ya ves que aquí la situación está bien difícil. Vamos a probar suerte. Por allá tengo yo un pariente que quizás nos ayude a conseguir trabajo. Qué bueno, Antonio. Me da gusto que vayas con nosotros y, pues, así nuestras familias se quedan también más tranquilas. Pues, ya vámonos, Antonio. Hay que preparar la maleta para estar listos. El camión se va temprano. Pues, yo voy por Metroca para cargar mi caballo y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Rosendo. ¿Qué? ¿Y te pagó bien? Ya ves, aprovechan de la situación. Te digo que Rosendo es un cacique. Pues, me tengo que ir, mujer. Los compromisos son muchos. Ya ves con la enfermedad de mi madre y la sequía. Estoy muy endeudado. Pero lo bueno es que ya conseguí el dinero para el coyote y para el viaje. Pues, ojalá y encuentren trabajo pronto. Porque dicen que allá también la crisis está dura. La crisis sería para los güeros. Si no fuéramos los hispanos a hacer el trabajo duro. Pues, si el trabajo es duro, pues, tú ya no estás tan jovencito. No te creas, vieja. Todavía me defiendo. Me siento más fuerte que un roble. Pues, que Dios te bendiga. Y que la virgencita de Guadalupe te acompañe y te proteja. Dicen que la pasada es muy peligrosa. Pero, pues, estoy confiada porque vas con mi compadre Javier. Y también va Antonio, el de Don Oberto. Ya ves cómo le ha ido mal al pobre. Que Dios te bendiga. Me siento más tranquila porque van juntos. Dame tu bendición, vieja. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la virgencita de Guadalupe te acompañe y te proteja. Cuídate mucho. Niños, despídanse de su papá. Cuídate a su mami. Ustedes, despídanse de su papá. Niños, despídanse de su papá. Ya, después de su papá. ¡Gracias! 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 Ya te digo, Vale, dejamos muchas deudas allá en mi pueblo. Y es seguro que nos va a poder pasar y llevarnos hasta Santa Bárbara con el pariente de Antonio. Yo no sé fallar, paisas. Además, yo me comprometo a conseguirles trabajo. Y más cercas. Allí en el otro loyo tengo un camarada que tiene un ranchote. Él se va a encargar de conseguirles jale y además de pagar las deudas por acá. ¿Qué les parece? No, pues así las cosas se miran fácil. Ojalá y que si todo sale bien. Pues yo pienso que es buena idea. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que es mejor que vayamos con mi pariente. Yo hablé con él y me dijo que nos ayudaría a encontrar trabajo. Pues yo pienso igual que Antonio. Va que pagarle aquí al señor por la pasada del viaje hasta allá y punto. Bueno, pues de todas maneras ustedes ya saben el precio. Y aquí los señores también van a ir con nosotros, ¿verdad, señores? ¿Qué tal, compadre, muchachos? ¿Cómo están? ¿Es, este, Joel Romero? Sí, ¿por qué? Me manda Frank, el mecánico. Estoy enterado de su próximo viaje. ¿Y ya sabes cuánto es? Sí, señor. Estoy listo. Bueno, hay que llevar bastante agua porque el viaje va a ser largo. ¿Y cuándo salemos? Mañana tempranito. Siéntate, ¿quieres tomar algo? Tíguere. Sírvela algo o tomar, por favor. Ya tome. Sírvela algo o tomar, por favor. Ya tome. Sírvela algo o tomar, por favor. Por aquí se puede. Vamos a brincar. Calmados, paisas. Si la cosa no es hacer lo rápido, sino cruzar para el otro lado. Y aún estando del otro lado, ya burlamos la migración. Eso es lo que quiere, ¿no? Sí. Pues entonces, calmados. Está bien. Hacemos lo que tú digas. ¿Seguro? Usted tiene fama de ser efectivo. Por algo nos lo recomendaron. Pues claro, entonces sigan todos mis movimientos. ¿Está claro? Sí. Sí. Vámonos. No, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que se ve muy difícil la cosa, compa. No se me arruguen, paisas. Este es el lugar y la hora propicia. Pues se ven muchos migras. Claro que sí, va a ser ahorita el cambio de turno. Y lo va a ser muy rápido, pero... Si lo hacemos bien, vamos a tener mucho tiempo suficiente. Vamos por ahí. Ya se fue, vámonos. Vámonos. Pásale, pásale. Pásale. Rápido. Pásale, pásale, que no tenemos todo el día. Pásale. Rápido. Vámonos. Ese es el monstruo, paisas. Hay que buscar la manera de escondernos en los arbustos. Vámonos. 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 Pásale, 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 pásale. Ya se fue el mosco, solo tenemos quince minutos para avanzar. Tenemos que buscar otro lugar para escondernos, vámonos. Vámonos, paisa. Vengan, se lastimó el compañero. ¿Qué le pasó, compa? Hice mal, parece que me torció el tobillo, pero ni quién se raje. Me dolió muchísimo, pero ya está pasando. Vámonos. Pues vámonos, tenemos quince minutos, ya se los dije, tenemos que avanzar. Vámonos. Véngase, compadre, apóyese a mí. No le digo con sus cosas, no se preocupe. Con cuidado, compadre. Con cuidado, compadre. Vámonos. 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 Veis, compadre, ¿y el vato que venía con nosotros dónde quedó? Pues sabe, ya ves lo que dijo el Coyote. Que sea tuante ese que era. Vámonos, pues. Este señor va muy lento. Hay que dejarlo. Vete tú si quieres, amigo. Nosotros nos vamos juntos. Vámonos. ¿Se puede? Sí, vámonos. 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 Ánimo, compadre. Tenga ánimo, compadre. Ayúdame, compadre. Vámonos. Vámonos. Agua. Dame agua, Antonio. Agua. Agua. Dame agua, Antonio. Sabe. África. ¿Me lo puede? Sí, ¿no? Sí, sí. Vámonos. Yo. Sí, sí. Bueno. Bîs. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Tomen nomás lo necesario. Veo que ya nomás nos queda poca. Y nos queda mucho terreno por recorrer. Está bueno. Ah... 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 Ay... Ay... Ah... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está bueno. Vamos a caminar otro poquito. Y allá más adelante descansamos. Ayúdenme, muchachos. Vamos, vamos a pegarles un rato. ¿Qué hice? No quiero morir. ¡No quiero morir! A lo mejor me regreso. Los voy a alcanzar. ¡Vaya! 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 Tenemos que hacer algo, mi compadre está ardiendo de fiebre La situación es muy difícil, paisa, la única opción es dejarlo No, compadre, Javier, Antonio, no me dejen Tenemos que llegar Ayúdenme, por mis hijos, por mi vieja, ayúdenme No se preocupen, compadre, Antonio y yo todavía podemos Ayúdame No se preocupen, por mi vieja, ayúdenme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que por mi culpa paguen todos, como dijo Valente. Ojalá que él ya esté a salvo. Yo ya hice hasta lo imposible. Y no se pudo. No se pudo. Y en todo caso, regresen por mis restos. No pierdan tiempo. Sigan ustedes. Está bien, compadre. Que sea como usted dice. Pero le prometo que voy a regresar por usted. Compadre, de este guardadito, páguele aquí al compa. Él hizo bien su trabajo. Lo demás, mándenselo a su comadre. Y dígale que me fui queriéndola más que nunca. Es que ¿qué le ha tocado ver de todo? Pues yo la mera verdad, paisa, no le voy a mentir. Con la experiencia que llevo, yo no creo que su compadre la libre. Hágase la voluntad de mi padre Dios, no la nuestra. Acabo de recordar que por aquí cerca hay unos ranchitos. Con suerte y hasta nos ayudan a regresar por él. ¿Escuchaste, compadre? Compadre, aguántame un poco. Vamos a regresar por ti. Vamos a regresar por ti. ¡Gracias! 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 Tranquilo, Manuel. Sé lo que estás sintiendo. Pero además, yo no te exijo nada. Vamos a salir adelante, ya lo verás. Es que no es justo la vida que te estoy dando. Y tampoco a mis hijos. Y ahora ya ves, con la enfermedad de mi madre, estoy desesperado, no sé qué hacer. Seguir luchando, Manuel. Yo sé cómo te sientes. Aparte, la virgencita de Guadalupe no nos va a desamparar. A veces pienso que esos son puros cuentos. ¿Cómo dices que no nos va a desamparar? ¿Y a esto cómo se le puede llamar? Manuel, no hagas que me enoje contigo. Tú no eres así. Sé lo que estás sintiendo. Pero tampoco te voy a permitir que hables así. Tienes razón, mujer. Lo que pasa es que, con esta situación, siento que me estoy volviendo loco. Ya te dije. Debes tener fe. ¿Algo sí te ocurrirá? Qué bueno que te tengo a mi lado. Si no, ella hubiera cometido alguna locura. Tú eres la fuerza que guía mis pasos. Y también la virgen de Guadalupe. Que no se te olvide. Por mis hijos. Por mi esposa. Y por mi madre. Yo tengo que... Tengo que seguir. Tengo que... Dejen. Tengo que irme ir a mi hablar. Tengo que irme, que yo acostume un día. Tengo que irme irme a mi lado, y me enfadiré. Tengo que irme. Tengo que irme irme a mi lado. Tengo que irme irme. Tengo que irme no y me gusta. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Amén. Vámonos, Valente. Hay que continuar el camino. Amén. 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 Echala la bomba para que funcione y llena la botella. Es inútil, ni siquiera está conectada, ni hiciste perforación en el piso. Es inútil, Javier. Creo que tu compadre ha sido una víctima más por conquistar el sueño americano. Con los datos que tienes, levantaré un reporte y tú avisas a sus familiares. No te departaré para que tengas más oportunidad de encontrar su cadáver. Se mira que lo apreciabas mucho. Ojalá no se lo hayan comido los coyotes o algún otro animal. Gracias, sheriff. Iré con mi amigo el ranchero. Dice que tiene una casita en el pueblo. Que me puedo quedar cuantas veces quiera. Vámonos, pues. Vámonos, pues. ¿Qué pasa, Javier? Es que no creo que sea esta la casa del güero. Esta es la ciudad, esta es la calle y esta es la dirección que me diste. Sí, pero si conoce usted al güero, no pensaría que esta fuera su casa. Mira, Javier. En este país de las oportunidades, la gente trabajadora se supera. ¡Oh, llegó el amigo mexicano! ¡Qué bueno que está aquí, señor! Sheriff, muchas gracias. Por favor, avíseme si sabe algo de mi compadre. Ahora que regrese a la oficina, a ver si los muchachos tienen alguna razón, yo te aviso, Javier. Échale ganas en este país. Ponte a trabajar duro y supérate. Con permiso. Suerte. Ok, Sheriff. ¡Pasar! ¡Pasar! Yo tener tu mochila bien guardada. Sentarte, por favor. Gracias, señor güero. ¿Y tu amigo, qué pasar? No lo pudimos encontrar, señor güero. ¡Smith! Se llama Smith. Ella es mi esposa. ¿Y tú qué llamar? Mi nombre es Javier, señor Smith. Mucho gusto, señora. Habla muy bien el español. Claro que sí. Soy mexicana. Y el hecho de que me haya casado con este güero no me quita lo mexicana. Al contrario, ya hasta lo hice hablar español. ¡Está, Mariana! Tú juntas con tu gente y mucho hablo, ¿habla tú? Su esposo es un gran hombre. Me salvó la vida. Veníamos muertos de sed y de hambre. Nos ayudó a buscar a un amigo que no lo encontramos. Ya me lo contó Smith. ¿Y qué pasó con el Sheriff? El Sheriff también me llevó a buscarlo, pero fue inútil. No se desanime, Javier. Hay que tener fe. Yo tengo mucha confianza en Dios y en la Virgen de Guadalupe de que su amigo se salvará. Bueno, mucho habla, habla. Y no comida, yo tengo hambre. Mi esposa puede hacer unas tortillas muy, mucho buenas. Chile mucho hot, mucho caliente. Bueno, comer es decidir qué hacer luego. Vente, Javier. Pasa, Javier. Corte informativo. Otra noticia sobre indocumentados. Dos hombres fueron rescatados milagrosamente tras haber pasado cinco días en una zona desértica. Según relata por accidente, uno de ellos se cayó. Sufrió fracturas múltiples de tal magnitud como para no poder caminar por sí mismo. No probaron ningún alimento, solo aseguran haber encontrado agua, cosa que se considera imposible en esa zona, se carece por completo del vital líquido. Unos cazadores los encontraron y gracias a su oportuna intervención los hombres están a salvo. El hombre herido que responde a nombre de Manuel González tiene vestigios de haber presentado un cuargo de gangrena aguda. Pero ese peligro también milagrosamente ha desaparecido. De la otra persona no tenemos su nombre. Hasta el próximo corte informativo. No pierda nuestra sintonía. Sabía que esta era la señal que me dejó mi compadre. Gracias, Virgen Santa, gracias. Yo sé que nos hiciste su milagro. No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Javier, soy el compadre de Manuel. En el sanatorio me dieron esta dirección, me dijeron que aquí lo podía encontrar. Ah, pásele, pásele, por favor. Sígame. Mira, hermano, él es Javier, el compadre de Manuel. Ah, mucho gusto. Mi nombre es Raúl. Mucho gusto, Raúl. Y va a decir que soy un mal educado. Mi nombre es Erick. Mucho gusto, Erick. Soy ya de veras, compadre, soy el mismo. ¿Compadre? Qué grande es Dios. Pensé que no nos volveríamos a ver. Y te tengo una sorpresa. Valente, ¿te acuerdas? Pero, ¿cómo es posible? Ya ves, señor Javier, la ironía del destino. Yo que renegué y le eché en cara al señor Manuel. Y él me vino a salvar la vida. Y aquí estamos otra vez juntos. Ah, pero siéntese, siéntese, por favor. Pero, ¿cómo fue, compadre? Cuénteme. Estos muchachos fueron los que nos salvaron la vida. Dios los bendiga, muchachos. Nosotros no pudimos hacer nada por él. No digas eso, compadre. Ustedes hicieron hasta lo imposible. De haber seguido juntos, hubiéramos muerto todos. Muchos no creemos en los milagros. Pero estamos ante un hecho. Que no puede ser otra cosa. Más que un verdadero milagro. Ellos pagaron mi curación. Me llevaron a la clínica. Y me dicen que me van a dar trabajo cuando me alivie. Ah, pues claro. Si no, ¿cómo pagar los servicios médicos? Mi hermano y yo tenemos un grupo norteño. Bueno, los del Águila Real. Nos está yendo bien. Pero también tenemos una pequeña compañía de servicios de mantenimiento. Es ahí, Manuel. Donde no tiene que echar la mano. Nos parece una persona seria y responsable. Puran noticias buenas, compadre. Qué suerte la tuya. Y si nos sigue yendo bien en el terreno de la música, hasta con la compañía se anda quedando. Sabes, esto no es suerte. Es un milagro de la Virgencita de Guadalupe. Claro que fue un milagro. Ella es mi salvadora. Tuve un sueño como cuando se le apareció a Juan Diego. Sé que ella es la reina de México, embajadora de América y del mundo entero. Pero quiero conocer más de su historia. Todos debemos conocer más de su historia, porque ella nos cubre con su manto. ¿No crees, Valente? Así es, Javier. Aprovechando, quisiera ofrecerle una disculpa por mi comportamiento. No te preocupes. Cualquiera se desespera en una situación así. Javier, esta es su casa. Si gusta quedarse, con mucho gusto. Aquí también hay capo para usted. Son ustedes muy amables. Pero me estoy quedando con un güero que me está ayudando mucho. Por cierto, ya me comuniqué con Antonio. Y me consiguió chamba. Así es de que mañana me voy con él. Muchas gracias por todo, compadre. Pues me saludas, Antonio. Compadre, me dio mucho gusto volverte a ver. Valente, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Lo acompaño. Gracias, que pasen buenas noches. Hasta luego. Siento que esta noche voy a dormir de corrido. El sueño me está agobiando. Ah, pues a dormir se ha dicho. Ere que yo vamos a practicar con el grupo norteño. Manuel, ¿te ayudo? Gracias, Valente. Listo, don Manuel. Gracias, doctor. Gracias que vino. Que tenga buenas noches. Dios protege a estos indios. Con la llegada de los españoles, se fue acabando la antigua civilización azteca. Se fueron destruyendo los monumentos que tenían los indígenas para adorar como dioses a quienes les ofrecían diferentes ofrendas, incluso sacrificios de doncellas y corazones de guerreros. Entonces, poco a poco, se le fue dando paso a la ampliación del santo evangelio. Pero, Bernardino, ¿qué está haciendo? Escogiendo esta semilla, porque creo que todavía nos puede servir para la siembra. Tío, quería decirle una cosa. Lo que pasa es que ya no me nombro Cualcotobac. Ay, entonces, ¿cómo tú? Pues lo que pasa es que allá el padre me bautizó con el nombre de Juan Diego. ¿Juan Diego? Está bonito. Entonces, tienes que ir al catecismo para que te enseñen la palabra de nuestro santo padre. Pues ya mismo voy a ir. Pues que te vaya bien, mi hijo. Juan Diego, hijo mío, a quien amo tiernamente. Juanito, humilde y frágil, hijo mío, acércate y dime, ¿a dónde vas? Señora niña mía, debo de llegar a tu pueblo Tlatelolco para aprender las cosas que enseñan los curas delegados de Dios. Yo soy la bienaventurada Virgen María y quiero que tú seas mi mensajero. ¿Y qué necesito que hacer? Decirle al señor obispo que es mi voluntad que se construya un templo aquí en este lugar. Está bueno. Mañana le traeré respuestas, señora mía. Bien, hijo mío. Volverás mañana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No se me irá nadie. Luego vengo. No, aquí me espero. ¿Qué te ofrece, muchacho? ¿Qué quieres hasta ahora tan temprano? Lo que pasa es que traigo un encargo para el señor obispo. Dámelo a mí. Yo se lo doy. No, yo mismamente tengo que dárselo en persona. Vaya, vaya. Hasta exigente. Espera. Está bueno. Hey, tú. Pasa. El señor obispo te espera. Está bueno. Este es el indio que lo buscas, ilustrísima. Te escucho, hijo. ¿De qué se trata? Tengo muchas ocupaciones. Señor obispo, le traigo un mensaje de la Virgen María, Madre de Dios. Justamente hoy mismo se me apareció en mi camino. ¿Pero qué has dicho? Iba caminando por el cerro del Tepeyac cuando le vi con su manto radiante, su divino rostro. Y me dijo que viniera a hablar con usted, que era su voluntad que le construyera un templo bonito allá en ese lugar. Está bien, hijo. Está bien, hijo. Ya vendrás luego. Y me contarás de nuevo las cosas que dicen que me dijeras. Por lo pronto tengo muchas ocupaciones. Está bueno. ¿Ya llegaste, Juan Diego? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Fue a cumplir con un encargo? No me creyó. ¿Qué le voy a decir a la señora bonita? ¿Qué te pasa, hijo? Te miro muy preocupado. Tengo que ir al pueblo el día de mañana. Estaba pensando. Está bueno. ¿Sabes qué? Te vas a ir a dormir porque te miras muy cansado. Eso me es, Maré. Señora mía, ¿cómo has estado? Con gusto fui a cumplir tu mandato. No me fue nadita fácil hablar con el señor obispo. Pero me escuchó con atención. Pero al darme su respuesta me di cuenta que no creyó nadita en mí. Será porque soy un lindo insignificante. Gente humilde. Será mejor que busque otra persona. Juanito, el más pequeño de mis hijos. Es mi deseo que seas tú quien me ayude. Padre, podría mandar a otros de mis hijos. Tengo muchos. Pero quiero que sea por tu mediación. Tendrás que regresar con el señor obispo. Y decirle que has vuelto a hablar con la Virgen María, Madre de Dios. Y que es mi voluntad que se construya un templo aquí en este lugar. Para dar fe, consuelo a todo aquel hijo mío que se acerque a mí. Está bueno, señora mía. Cumpliré con tu mandato de nuevo. Mañana misma te traeré tu respuesta. Bien, hijo mío. Volverás mañana. ¿Otra vez tú? ¿Y ahora qué se te ofrece? Me esmenesté a hablar nuevamente con el señor obispo. Está haciendo oración y no creo que te pueda atender. Pero déjame el mensaje y yo se lo doy. No, el mensaje es para el señor obispo. Yo aquí quedarme hasta que pueda recibirme. Pasa pues. Vamos a ver qué nos dice su ilustrísima. Está bueno. Soy ilustrísima. Lo busca el mismo indio de ayer. Pero ¿cómo otra vez tu hijo? Vamos, habla con confianza. Todos somos hijos de Dios. Está bueno. Vengo a traerle un mensaje de la Virgen María, Madre de Dios. Hoy mismo la vi por segunda ocasión. Hablé con ella y me dijo que viniera con usted. Pero ¿cómo habla en tu idioma? Dime, ¿cómo es que puedes verla? Pues se ve extraordinaria. Tiene unos rayos que le dan en su manto. Un divino rostro. Y habla con mucha armonía y paz. Encina cómo le estoy hablando a la merced. Sí, dime qué dijo. Pues dice que quiere que le edifique un templo allá en el cerro del Tepeyac. Para traerle armonía y paz a todos sus hijos. Yo creo en lo que dices. Creo en todas tus palabras. Pero tu palabra no es suficiente para una obra de esa grandeza. Anda, ve y dile a esa señora que necesito una señal de prueba. Una señal. Una señal. Está bueno, yo le daré su respuesta. Sigan a ese indito. Vean a ver qué trama. No lo pierdan de vista. Sí, señor. Sigan a ese indito. ¿A dónde van, hermanos? El señor obispo nos pidió que siguiéramos ese indio. Vayan, no pierdan tiempo. Vayan, no pierdan. Vayan, no pierdan. Ya estoy de regreso, niña hermosa. ¿Cómo estás, señora mía? Siento darte mucho esta pena. Hice lo que me pediste. El señor obispo me escuchó y me preguntó. A final de cuentas, me dijo que mi palabra no es suficiente, que necesite una señal de prueba. No te preocupes, hijo mío. Tendrás que regresar mañana y entonces te daré la señal que necesitas para llevarle al señor obispo. Con gusto haré lo que me pides. Regresaré mañana, señora mía. ¿Qué pasó con lo que les encargué? Nos va a disculpar su ilustrísima. No podemos alcanzar a ese indio. Es más veloz que un venado. Sea por el amor de Dios. Sigan con sus quehaceres. Ay, ay, me duele mucho, mucho. Ya, don Bernardino, verá qué pronto se le pasa. Tío Bernardino, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? La fiebre maligna, hijo. Desde que te fuiste, me han agarrado unos dolores que siento que me están quemando por dentro. No se aflige, tío. Ahorita voy a ir por el curandero. Lucía, ahí me lo cuidas. Sí, Juan Diego, no te tardes. Ya mismo regreso. Quiero que carmario me derrido. Preocuparte con el que viene el nombre de los tristes de campo. Espeito marino, sal del cuerpo. Hermano Bernardino, ponelo bien. No es para estar malo. Tío Bernardino, es lo bueno. No servir a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira hijo, yo tenlo por seguro que me voy a morir. Quiero que vayas a Tlatelolco y me traigas un sacerdote. Que me de la palabra del santo padre. Vete, vete recho, porque cada día, cada momento me estoy sintiendo más o peor. Aguántese tío, aguántese. Yo voy a ir por el sacerdote. Si me voy por este camino, la virgencita linda va a creer que estoy cumpliendo con su mandato. Pero primero tengo que ir con el sacerdote. Mejor me voy por acá. Se te aflige, hijo mío. ¿A dónde vas tan deprisa? Niña, señora mía. Como sabe, uno de sus siervos se encuentra grave. Le dio la peste que no tiene cura. Voy al pueblo a traer al sacerdote para que le dé su bendición. Más tarde iba a venir para cumplir con tu mandato. No te preocupes, hijo mío. Tu tío estará bien. Yo soy la Virgen María, Madre de Dios Todopoderoso. Ahora tendrás que cumplir con el deseo del señor obispo y llevarle la prueba que necesita. Está bueno. Dime lo que tengo que hacer. Tendrás que subir arriba del cerro y ahí encontrarás unas rosas de castilla. Cortarlas y tráemelas aquí. Como usted diga, niña hermosa. La verdad es que le pido que tiene una tantas cosas. Le pido que tiene una gran loncolación, Tendrás que subir arriba, o no? Tendrás que subir arriba del cerro y ahí encontrarás unas rosas. Tendrás que subir arriba del cerro y ahí encontrarás unas rosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que yo soy tu madre. Y estoy aquí para curarte. ¿Qué pasó? Este es un milagro. Un milagro. Entonces cuando Jesús estaba en el monte de los olivos... ¿Y esas rosas, Juan Diego? Es el encargo para el señor obispo. Espérame aquí. ¿Qué es lo que llevas ahí, Juan Diego? Es el encargo para el señor obispo. A ver, déjame verlo. No. Hermanos, ya regresó el indio que fueron a perseguir. Trae unas rosas hermosas. Sabrá Dios de dónde las sacaría. Voy a avisarle al señor obispo. Vamos, hermanos. Vamos a ver. Vamos. Que la Providencia acompañe a nuestro emisario... ...a la misión de San Diego de Alcalá. Ahora que... Su ilustrísima, ha venido otra vez el indio que usted mandó a seguir. Trae unas rosas divinas... ...que no se dan por aquí y menos en este tiempo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Son hermosas. Es asombroso. Bonitas, con leyes. Es asombroso, señor obispo. Parecen traídas del paraíso celestial. A ver, hijo. ¿Cuál es el mensaje que me traes de esa señora? Señor obispo, le traigo este encargo de la Santa Virgen María, Madre de Dios. Me dijo que le entregara estas flores. Son rosas. Como en la señal de prueba que usted me pidió. ¡Vamos! 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 Después de esos hechos, se cumplió el deseo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Se le construyó el templo, que llevó el nombre de la Villa de Guadalupe. Al paso del tiempo, se reemplazó por una amplia y moderna finca, que lleva el nombre de la Basílica de Guadalupe. Los años han transcurrido, y cada 12 de diciembre acuden más hijos de la Virgen Morena a postrarse de rodillas y darle gracias por los milagros recibidos. Puedo asegurar que ahora la Virgen Morena tiene hijos por todo el mundo. No solo en el cerro de Tepeyá, donde se encontró con el más pequeño de sus hijos, San Juan Diego. Mi madrecita querida, tú estás en nuestra oración, llenas de fe tú a mi vida, gracias madre por tu amor. Pero Manuel González la encontró en otro lugar y en otras circunstancias. Eso ya lo hemos visto, que al igual que al tío Bernardino, también lo sanó, distinguiéndose así como uno de sus hijos predilectos. Bendita tú eres aquí, porque mi padre así lo quiso. La madre de la bondad, bendita entre lo divino, a ti madre celestial, agradezco tu presencia, pues yo te puedo mirar cada que voy a rezar. Madre, te siento en mis venas. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a alistarnos. Hijos, váyanse a lavar los dientes, porque tenemos que cumplir nuestro compromiso. Compadre, qué gusto en verte otra vez. ¿Qué tal compadre, cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Pues bien, también. Ah, me da gusto. Manuel, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ¿y tú, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, bueno, qué bueno que vinieron. Pero siéntense, dame un asiento. Vieja, ven a ver quién llegó. ¡Ay, compadre! Comadre, ¿cómo estás, compadre? Bien, compadre. Qué gusto de verlo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo ha ido? Pues bien, muchas gracias aquí. Bien, bueno. Gracias a Dios, bien. A ver, compadre, dígame de qué se trata. Me dijiste que nos tenías una sorpresa y que estamos celebrando el aniversario de nuestra llegada a este país. ¿De qué se trata la fiesta, compadre? Claro, compadre. Es un homenaje a la Virgen de Guadalupe. Van a participar varios grupos musicales, entre ellos nuestros amigos, los del Águila Real. Y bueno, pues aquí, mi vieja, que ya sabes que canta bien bonito. Bueno, bueno, yo nomás me echo mis gorgoritos. Sí, comadre, usted es la mejor. Gracias, compadre. Bueno, pues nosotros estamos listos cuando quieran. Bueno, pues nos preparamos para irnos a la fiesta. Bueno, pues nos preparamos para irnos a la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!